Buenas tardes, una semana más por aquí. Paco Pepe, ¿en qué línea, qué color es esta? ¿La verde? Está la verde, Paco. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a empezar con la verde. Hemos terminado con el podcast, hemos terminado con el análisis de acciones y por último los seis vídeos que hacemos todas las semanas de la línea verde donde analizamos índices, analizamos algo de materias primas, indicadores de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo. El primero que siempre empezamos por los índices americanos. Aquí tenemos al estándar. Todo lo que veis por aquí son futuros. Estamos hablando de que no estamos viendo los índices de contado, sino futuros. Una semana más hemos tenido subidas, lógicamente, de los índices americanos. Para mí, los índices, ya lo vengo diciendo, ¿a quién han pegado un arreón final? Pero esta mañana ya le he puesto por el WhatsApp que como mucho 3.850 para el estándar, pues 500, he puesto más o menos dónde creía yo que podían tener una paradita y también he puesto dónde pueden venirse caso de que corrijan. Caso de que algún día esto corrigiera. Paco, ¿ha entrado Tesla en el S&P 500 o son oída...? Por favor, Paco Pepe, no me toques la nariz. ¿Vale? De eso hablamos cuando hablamos del fan man. Ahí hemos incluido a Tesla por haber entrado en el S&P 500 el día 21 de diciembre del año nefasto de 2020. Y ahí hablaremos de nuestro punto de vista diferente. Totalmente. Vamos a ver. Vas a guerrero. Así, ya te lo digo que nos vamos a pelear. No, 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 no. Vamos a pelear a lo del... Ay, perdón. Lo que sí está claro es que tú estás haciendo una cosa y la contraria. Y ya está. Y tú estás ganando y yo acabo de entrar, ¿eh? Tampoco... Vamos a ver. Y yo voy ganando. Pero bueno, eso lo hablaremos en su momento. Hemos dicho que hay que hacerlo breve y conciso. Y ya me estás dando la nota. Bien. ¿Dónde podemos ver si corrigiera los... El S&P 500? Pues yo creo que aquí en la zona 3.500 podría ser una buena corrección. Ni más ni menos, ¿eh? Corrección. Ay, disculpadme, casi sin la mara. El frío de este banco... No, no es el frío. No es el frío. Es alergia a algo. No sé. Algún polvillo o alguna cosa. Bueno, al polvo realmente no le tengo mucha alergia. Vamos a ver. En 3.850 creí yo que va a llegar. Vamos a ver. Esta ha quedado en 3.817. Lo que sí está claro es que para pasar de 3.800 necesitaría pasar... ...los 3.850. Estamos hablando de niveles. Esto, aquí, estos cuatro días, estos tres días sobre todo, han sido muy, muy buenos. A pesar de el Capitolio y gaitas de esos. Les importa un bledo que asalten el Capitolio, que maten a los policías. Les da igual, les da igual. La pela es la pela y van a estajo. Es que no tiene sentido, tío. Vamos a ver, Paco. Están en 4.000 decesos en un día, tío. A ver, Paco, Pepe. Es decir, tú lo decías hace unos meses. Sí. Tengo que dar toda, toda, toda la razón. Si tú esto lo analizas por fundamentales, estás fracasado. Y es la realidad. Es decir, aquí las cotizaciones van por su lado y la economía va por otro. Es decir, la economía está hecho, vamos, está aperreada. No, es que esto va por visos de que el año que viene, vamos a ver, Paco, Pepe. Es que no tiene nada que ver. Aquí hay una cosa que es clara y meridiana y ya clarísima. Y hasta que a mí no se me ha metido en la cabeza, pues he ido muy aporreado. Porque, claro, yo veía las cosas como he visto siempre. Cuando las empresas funcionan, las empresas tienen beneficio, las empresas aumentan sus ventas, pues, lógicamente, aumentan su precio de cotización. Pues no, señor. ¿Eh? No, señor. Han cambiado las reglas, Paco. Han cambiado las reglas. Han cambiado las reglas. ¿Por qué? Porque antes lo habéis coronado todo. Mira, el sistema capitalista, tal cual lo conocimos, está muerto. ¿Vale? Aprovechamos un poco para meter política económica. La política económica es que aquí la MMT se ha instalado y ahora ya con los azules en Estados Unidos, pues no veas ya más que todo. Y no vayamos a la política de, ah, es que tú eres un tío contrarrevolucionario, digamos. No, 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 ¿qué va? Los pusimos en el Gran Reset y el Gran Reset nos va a dar la razón. Es decir, aquí lo único que va es política monetaria. A pisar a fondo la maquinita para que siga tirando billetes. Aparte de eso, ahora se lo van a repartir a la gente. Con lo cual la gente, ni el solo es juega, ¿qué hace la gente? Coge los dos mil pavos, ¡pum! Y los mete en bolsa y se queda en medio de la gloria. Si es que además... Gana, mira. Y encima gana. Coño, claro, pues vamos a ver. Ya como usted lo dice, ahora cuando entremos en el Reset, el Reset ha sido de escándalo y lo está siguiendo. De todas maneras, una corrección podría ser muy sana y de hecho, yo pienso que se puede dar. Yo ya lo he dicho. He dicho, yo no digo que sea hoy, mañana o pasado, pero una bajada de un 10, un 15%, 10, un 15%. Pango, Google lo hizo. Y sabes que Google hizo la corrección que tú dijiste. Tú estimaste una corrección. Bueno, luego lo veremos de Google, tírale. Sí, no, ya cuando entremos aquí. El estándar a PUS 500, ¿dónde lo podemos ver? Pues sobre los 3.500, 3.600. Es decir, tampoco estamos hablando de nada del otro mundo. Es decir, a este nivel de aquí, 3.600, un poquito más. Pero vamos, nunca por nunca, yo creo que más abajo no. Y así, vamos, por poner que esto se ha ido al garete y tal y cual, podría venirse sobre los 3.200, 3.300. Vamos, eso no lo podemos ni ver. Estamos hablando ya de una corrección de casi un 15, un 20%. ¿Y qué haríamos con esa corrección? Pues comprar, señores, comprar. 2021 va a ser año de subidas. ¿Por qué? Pues porque ya ha dicho la FED que no tiene mayor problema de seguir metiendo inyecciones de dinero sin ninguna pega. O sea, mientras la masa monetaria vaya hacia arriba, todo contra deuda. Y ahora se juntan Power y la tía Yellen. No veas, o sea, es que ya es la repampinfla. Es decir, yo hago y tiro deuda y tú me la compras. Me estoy acordando de lo que le dijimos en el podcast del Power. No lo comento, sigue. Pues bueno. Bien, veis que estamos ahora, pues, ¿qué hora es? Paco Pepe, son las siete y media de la tarde. Siete y media. Después de una subidita, pues, está haciendo una bajadita. Hoy, pues, mira, va perdiendo un 0.13 en estos momentos. Pudiera ser que bajara un poquito más. Y, ya os digo, caso de que viniera una corrección, los 3.500 pudiera ser la cifra más menos exacta. Es decir, sobre esta zona de aquí aproximadamente. Pasamos al Nasdaq. Aquí tenemos al Nasdaq. El Nasdaq con esta cuñita que estaba haciendo, ha llegado al tope de la cuñita y ahora, pues, está, pues, subía un 0.70 y tanto, 0.80. Pues, ahora está corrigiendo un poquito. Ha superado, esta mañana decía yo, que los 13.000 podían ser la número. Es un número muy redondo. Y ese número muy redondo, pues, le va a costar, yo no digo que no lo pase, pero a la primera y así y tal, pues, yo creo que pudiera costarle el pasarlo. Bien, es verdad que ya vemos ahí que hay desgaste. Es decir, que las subidas, no estamos hablando de una cosa así, estamos hablando de muy poquito, poquito, muy poquito, poquito. ¿Y dónde podría venirse si hiciera una corrección? Pues, si hiciera una corrección, pues, entre la zona 12.500, podría ser 12.500 y 12.200. No creo que más. Así que... Vamos por adelante. Vamos a ver. Entonces, decíamos que lo normal es que los 12.500, 12.200 puede ser la zona donde podría venirse, estamos hablando de 600, 700 puntos, entre un 5 y un 10%. Yo creo que más... No, pero... Y de llegar a esa zona y darse la vuelta, ¿qué haríamos? Comprar. 2021 va a ser alcista. Por lo mismo motivo que decíamos en el Standard & Poor's, lo decimos aquí. Mientras sigan tirando de la maquinita, mientras mantengan los tipos de interés bajos y la masa monetaria se va incrementando, aquí no pasa nada y va a continuar la fiesta. Oye, Paco, que no pasa nada. Mira, estoy viendo en pantalla y no... Es que, vamos a ver, que estamos teniendo conexiones desde Vietnam, tío. Tío, macho. Bueno, aprovechamos para saludar, si no están los compañeros de América Latina y Norteamérica, América en general, que tenemos muchos oyentes ahí, tío. Sí, sí. Ya lo vi el otro día. México, Argentina, Perú, Chile... Y sobre todo Estados Unidos. En Estados Unidos vimos una cosa curiosa, sí. De hecho, damos la bienvenida a un compañero que se ha unido a la familia, que es argentino. Una vez una persona ha dicho eso de paso y con unos conocimientos brutales, ¿eh? Que yo no lo dejaba. Igual que se están viniendo los cerebritos de aquí de España a Europa, se están viniendo cerebritos de ahí para acá. Pues se han equivocado de... Se han equivocado de dirección. Pues este señor es un cerebrito y está aquí con nosotros y nos puede ayudar mucho. ¿Sabe quién es? Seguro que sí, Marcelo. Bien, y por último, la estrella... La estrella de la temporada. Aquí tenemos al... A nuestro amigo, el Russell. El Russell va a dar mucho juego en 2021, ¿eh? Pequeñas y medianas empresas, mediana capitalización, van a ser las pioneras en subidas. Por tanto, cualquier corrección dentro de este índice a buscar. ¿Qué sectores? Pues sectores materiales básicos, sectores... Ay, perdón, de infraestructuras, porque claro, ahora va a anunciar un plan de infraestructuras. Aparte de eso, va a meter tres billones más. Bueno, es que yo de verdad escucho las cifras... Fue una miseria. Fue una miseria. Miseria ninguna. Aquí no pasa nada. A las únicas que les va a dar un poquito, pues van a ser las farmacéuticas, pero vamos a ver otra cosa. Es el sector financiero que estaba castigadísimo, sobre todo en bancos pequeñitos, ¿eh? No vayamos a JIPIs y a todos estos, que también, pero, lógicamente, los de pequeña capitalización creo que van a tener una trayectoria bastante más grande. Así que vamos a ver empresas nacionales y que no tengan... que no tengan tampoco demasiada proyección, porque ahí lo que se va a apoyar muy mucho es a la industria nacional y esas empresas van a funcionar. Ya hemos dicho en nuestro foro cuáles son los sectores que debemos estar pendientes de ellos y aquí ya lo hemos dicho también. Hay alguno más, pero que lo dejamos en la retaguardia. Jolín, por 15 euros yo creo que podían apuntarse y saberlo todo. ¿No te parece algo, Pepe? Sí. Muy bien, pues con esto terminamos los índices americanos. Es decir, señores, corrección, veis que está, fíjate, ahora está perdiendo ya el Russell el 1,10, el 1,13, 1,10 y al Russell donde lo podemos ver, pues lo podemos ver en la zona como está ahí marcada 1850, 1900, si se diera la vuelta, señores, a buscar oportunidades de compra.